¡Hey! Muy buenas a todos los ladicos, aquí Nekjuli en un nuevo gameplay directo de Nekko Adventures. Como verán, hay algunos cambios realizados, lo que sucede es que grabé un video entero, pero luego me di cuenta de que... ...como que no me gustó, así que les voy a decir que haré en ese video que prácticamente fue un video de preparación para hoy. En primer lugar, verán que ahora tengo armadura de hierro, porque me metí una cueva y casualmente había hierro. ¿Lo sacaste de creativo? Que no, que había hierro, que había hierro, en serio. Sí, de hecho ahorita les voy a mostrar la cueva, si es que la puedo picar bien en la computadora. Bueno, pues vamos para allá, corramos. También tengo una espada de hierro, porque les digo, fue exageradamente mucho el hierro que encontramos. Oigo un zombie golpeando las puertas. ¿Dónde está zombie? No, 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 está en mi casa el descojonudo. A ver zombie, te voy a decir una cosa. Esta es mi casa y si me destrozan la puerta, me destrozo a ti, toma. Ahora estoy muy enojada. Dirán, ¿por qué estás enojada? No lo voy a decir, obviamente, pero bueno. Vamos a continuar por aquí. Como ven, ya hice los hornos. Este, el cofre ya no tiene porquería y media más que esto. Se me olvidó quitarlo. También vamos a ir aquí abajo y verán que ya está... Uy, ya está terminada el área, por así decirlo. Es que me asustó el guamazo que me di. A esta área todavía no la quito, porque faltan estanterías, falta mesa de encantamientos. Y para eso necesito obsidiana. Y para obsidiana necesito pico de diamante. Así que no tengo nada de eso, así que vamos a comenzar. Este, aquí ya ordené los cofres. Aquí todavía no hay nada. En el episodio que grabé, que no voy a subir, porque prácticamente vi que no hice nada interesante. Y fue más un video de preparación, más que nada. Hice... Fui a Bacalandia. No, esto no es lo que quería hacer, perdón. Quiero hacer letreritos para ponerlos ahí. Para que no se me vaya a olvidar. Pero no me acuerdo cómo se hacen los letreros que quiero. Así que lo voy a checar. Por eso mismo he instalado este modo, porque de repente se me va el avión y no sé cómo se hacen las cosas. Yo juego mucho Minecraft, como ya les dije, pero... No me acuerdo de todo, tampoco soy que... Oh, toda sabiduría de Minecraft. Ok, así era con palos. Discúlpenme, yo creí que era puro cuero y así. No, son palos y cuero. Menos mal, porque casi no tengo cuero. Oigo, un canijo zombie enano. ¿Dónde estás, hijo de puta? Muchos dirán, ¿dices groserías? Por favor, mis primos tienen como seis años y ya dicen peores groserías que yo. Así que no se quejen. Muere, maldito zombie. Muere, muere, muere. Y ya. Ese cofre lo puse aquí porque me persiguió un creeper. Y no tenía bloques. Y dije, no, pues yo lo pongo el cofre y yo yo del creeper. Igualmente el creeper me alcanzó un rato después, pero bueno. Sigo yendo zombies, ¿dónde están? A ver. Esto que hay por acá seguramente es un zombie. No, es un creeper. No explotes, por favor. No me hagas caca a mi casa. Me costó mucho hacerla. Y el zombie creo que está por aquí enterrado. El zombie ahí que se muere, está enterrado. Bueno, vamos a ir para la casa y vamos a hacer eso que quería hacer. No más que me interrumpieron. Vamos para acá. Puerta, ciérrate, por favor. Ok. ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer los marcos. ¿Tenemos madera? Tenemos madera. Maderita. A ver. Necesitamos palos. Vamos a hacer palos. No quería hacer tantos palos, pero bueno. A ver, creo que eran puros palos, ¿verdad? Puros palos, palos, palos. Palos, 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 palos. Palos, 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 palos. ¿Se oye tan mal eso de decir palo, palo, palo? Está mi hermana haciéndome señas extrañas. Si de repente no oyen una risilla, se llan. Porque aquí la tengo al lado. ¿Ya les dijo hola? Muéstranos a tu hermana. No, pervertidos. Ok, ya. Bueno, ya es un decir porque todavía me faltan, pero ya está. A ver, ¿qué más vamos a hacer? Me distrajo mi hermana de lo que íbamos a hacer. A ver. Ah, iba a tratar de vender mi armadura de cuero. Porque como ya no la voy a usar, voy a tratar de venderla con los aldeanos. Vamos a buscar a ver si algún aldeano nos vende. Y también en el episodio encontré una zona que tenía caña y la replanté. Pero creo que era mejor idea plantarla aquí en el pueblo. No de ir vuelta y vuelta, ¿no? Está bueno que es Neko Adventure, pero creo que es aburrido. Ya no tengo comida y no puedo correr. Creo que es aburrido ver a alguien recorrer una larguísima, larguísima distancia. Ya, esperen, voy a comprobar algo. Voy a cambiar el de este. Ya. Es que tengo la freganera que uso para grabar, hombre. Porque no me acuerdo el nombre. Tiene un temporizador. Así yo sé cuántos minutos estoy grabando. Voy a tratar de grabar 30 minutos de gameplays de Minecraft. Aunque ustedes no los vean porque he visto que muy poca gente ve mis vídeos de Minecraft. Pero a mí me gusta, así que sigo jugando. Y mientras me guste, voy a seguir jugando. En llegado el momento que me darte Minecraft, pues dejo de jugar. Ok. Bueno, vamos a ver si alguien me compra esto. A ver, comercio. No. Comercio. No. Bueno, no me interesas porque si encuentro oro por esmeraldas, pues está bien. Pero prácticamente es un bloque. Ah, es que tú eres guardia. ¿Por qué está chillando este hombre? A ver, a ver, quítate tú. ¡Oye! No me des un guantazo. Te la voy a partir. Tú me interesas, pero se me hace muy caro tres esmeraldas por una estantería. Ya tengo una que me vende eso, gracias. A ver. Comercio. No. ¿Y si le regalo la armadura a un guardia que me guste? Dirán, ¿no te vas a casar con un granjero? No, a mí me gusta casarme con guardias en este modo, no sé por qué. O con un aldeano que se parece a Steve, pero como que se ve así como que, ah, soy bien aventurero. Yo qué sé. Uh, ese me recuerda a Luffy por el gorrito. A ver. Uy, me asustó el guardia. El panadero también mola, pero no me llama la atención. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres mujer? No, tú no. O acá la quedas con. Si hay una chica que le gustan las mujeres, bienvenida sea, pero a mí no me gustan las mujeres, ¿ok? A ver. A ver, ya me fui muy lejos y creo que acabo de ver a un aldeano guapo. Vamos para aquí, vamos para aquí. Se acaba de mover. Estaba yendo de mí. A ver. Harris. Oh, ¿eres Harry Potter o qué? ¿Por qué ese aldeano está chillando? A ver, ¿qué me comercias? Ok, tú eres malve comerciante. ¿Cómo vas a vender trigo por esmeraldas? Dime tú. Hola. A ver. A ver, ¿yo te agrado? Charla. ¿Dónde escuchaste eso? ¿Eres nuevo por aquí? A ver. Uh, creo que no le caigo bien. ¿Y si te regalo un casco? A ver. No te queda el casco. Pareces mongol. Bueno, ya me voy. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a ir por la caña de azúcar. Ya que andamos por aquí. Para poder intercambiarlo por esmeraldas. Y luego ver qué podemos comprar. Me voy a tener que... Me voy a... ¡Bah! No había visto que había tanto desnivel. Y me acabo de dar un guantazo bien dado. Pero pues bueno. Vamos a ir por la caña de azúcar. ¿Por qué no puedo correr si tengo todos los molitos? ¡Corre, Neko! ¡Corre! Está bueno que estamos obesos, pero podemos correr. ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! Cuidado con los cactus porque estoy viendo que voy la, 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 la pitufiando. Y luego ¡Pah! Un pinche guantazo en toda la cara. Voy a terminar con la jeta llena de espinas. Ok. Dirán, ¿sigues diciendo groserías? Ya les dije que los... Al menos... Yo conozco niños que dicen peores groserías que yo. Así que no se quejen, por favor. A ver, vamos para allá. Vamos. ¡Yay! Ah, el frescor del agua. Dirán, ¿aquí hay mucha caña de azúcar? Sí, es que como les dije me encontré como dos y las estuve replantando. Y pues, como ven, ya crecieron. Pero me las voy a llevar todas para el pueblo. Porque así tenemos caña de azúcar y así podemos comerciar con la mujer que nos vende esmeraldas por caña de azúcar. Ok. Ok, creo que ya agarramos todo. Ahora sí nos vamos a regresar. Mirán, ¿por qué agarras vuelo? No sé, porque me fastidia el agua de Micra. A mí me gusta nadar, fíjense. Pero me fastidia el agua de Micra porque no puedes nadar muy bien. A menos que tengas el molde... El mod... Parece que dice... Parece que dije molde. No sé por qué. Uy, un hoyo. ¿Me caí en un hoyo? Ok, sigamos corriendo para allá. Vamos al pueblo. A mi pueblo. Me gustaría darle una vuelta a los aldeanos. Que por cierto, por cierto. En el episodio antepasado, si no es que fue el pasado porque borré un video. Como les dije, más bien lo puse de preparación. Este, modifiqué un poquito este empueblo. Hice lo mismo que el otro, nomás vine a ayudar. Esta casa estaba hasta que se la ñonga y yo la bajé y la senté y la hice de nuevo. Pero pues la hice normal, o sea, no le puse nada extra ni nada. Creo que agarré las cosas del cofre. No sé si las... No, no, no las agarré. Miren, aquí están. Son las mismas cosas que estaban en el cofre. O sea, no puse nada extra. Como les dije, solo la bajé. O sea, puse todo a un nivel decente, vaya por Dios. Y puse esas lámparas. Dirán, ¿por qué no pusiste las de madera con las otras con el otro pueblo? Pues no quise porque este yo lo quiero poner como si fuera un pueblo ranchero. O sea, así como un rancho, no sé. Y que sea más cool. Así que a los ranchos les queda más eso, ¿no? Dirán, pero de madera. Sí, pero si las pongo de madera se queman. Así que de piedra. Así que vamos para acá. Ya se me hizo de noche. Espero que no nos encontremos a ningún zombie con armadura. Si no nos va a dar una hostia. Sigamos corriendo. Un amigo me preguntó que por qué decía frases españolas. Y pues, porque se me pega el acento. ¡Ah! ¡No la había visto! ¡Maldita araña! ¡Ja, ja! ¿Qué pedo me sacó la araña? En serio. Ok, ya vi esa otra araña. Ya no puedo correr. Me cago en todo. Como les decía. Un amigo me dijo que por qué digo frases españolas. Y es porque yo tengo un amigo que es español. Y pues, se me pega su acento. Me están persiguiendo las arañas. Y yo me quedo como superutana parada. ¡Corre, maldita sea! ¡Corre! Ya no puedo correr. Me van a... ¡Hija de tu madre! ¡Déjame! ¡No me estés picando el culo! ¡Déjame! ¡Maldita araña! Por favor, déjame ya. Un zombie está tocando la puerta. Muy bien por él. A ver, mientras no aparezco un maldito creeper, hijo de su madre. Está todo bien. ¿Por qué me falta una barda ahí? A ver, zombie. Te voy a decir... Y adentro de mi casa, chaval. ¡Fuera! ¿Quién te invitó? Dime tú. A ver. Hay alguien más en mi casa. Y eso no me... Es una araña, es una araña. Dime, por favor, que es una araña. No la veo, la araña, hija de puta. Bueno, vamos a... A ver si puedo rombir. No, no puedo dormir. Hay monstruos cerca. Tengo un arco araña. Uy, pero casi no tengo muslitos. Voy a comer y luego voy a ir por la araña. Se supone que en el techo no deberían crearse monstruos. Debido a que... Puse luz prácticamente en el techo. ¿Tengo bloques de algo? Dime que sí. Sí, sí tengo. Tengo... De caca, o sea, de tierra. Estoy poniendo donde no es. Muy bien por mí. No estaré el monstruo aquí, así que supongo que va a estar abajo. La mañana quito esto. A ver. Araña. ¿Me haces el favor de irte de mi casa? Es que esta zona está muy oscura, por eso no se me crean monstruos aquí. ¿Tengo antorchas? Dime que sí. Sí, sí tengo. Voy a poner unas antorchas por aquí, porque por eso se hacen monstruos aquí. Ya. Creo que está suficientemente iluminado. Es que en serio, aquí debería haber otra ventana, pero no puedo porque aquí hay pared. Y mi hermana está bailando y me distrae. Ok, ya. Dirás, ¿por qué te atormento a tu lado? Porque mi madre... ¡Su madre! ¡Jingao, déjenme en la puerta! ¿Quién está jodiendo con la puerta? Creo que es en el patio. Mira, zombie. Toma, toma, toma. ¡Araña, déjame! ¡Mi espada! Ya sé que me está pegando una hostia la araña, pero es que se me pierde todas las cosas. Ya, 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 ya. ¿Cómo les decía? Mi familia salió, solo nos quedamos mi hermana y yo solitas. Y, pues, ella sí me deja grabar. Ella sí me deja grabar. De repente es el Dalai Local, así que oye, sí, oye, no, no voy a dar. De repente es mi hermana de troll, pero ella se me deja grabar en general. Bueno, vamos a dormir. Ya se hizo de día. Buenos días, señor solo. Ok, no. Ya ven, les dije que está de troll. A ver, vamos a seguir. Vamos a aprovechar el esqueleto que está ardiendo en llamas. ¿Cómo era la canción de Katy Perry? Que eran llamas, algo así. Hay un Creeper. Eso no me gusta. Pero vamos a partir de la madre el esqueleto. Ven para acá. Ven, si no hubiera traído mardura, ya me hubiera partido la madre. Esqueleto. Déjame. En el episodio que grabé, que no verán ustedes, que prácticamente lo van a tomar como preparación. Un esqueleto, de hecho, me metió varias flechas porque no me quedaban corazones. Salí corriendo y me tiró varias flechas y prácticamente el personaje, mi personaje, mi skin, traía las flechas en el culo. Se vio muy gracioso, de hecho. Pero pues, a ver si ahorita me dejo que otro Creeper me dé flechazos en la cola. Ok, no lo voy a hacer. Quiero un caballo, pero para tener un caballo necesito una lamina. Sí, pues creo que voy a ir a la mina. De hecho, vamos a acabar el episodio en una mina. Hagamos una cueva. Ok, ya con esa canción, por Dios. No me sirvió de nada regalar las armaduras, así que las voy a dejar en caso de emergencia. Voy a guardar toda la porquería. Este va a ser el cofre de las porquerías. Dirás, no todo es porquería, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero por el momento vamos a dejar todo ahí y ahorita hago repartición. Para que no se les haga pesado. De hecho, ya se llenó el cofre de las porquerías. Ok, ya tenemos más o menos todo arreglado. Esto va aquí, pero luego vamos a comerciar. Y nos vamos a dedicar a ir a una mina, aprovechando que tenemos espada y comida. ¿Cuánta comida llevo? Voy a dejar comida porque no me quiero llevar excesivamente comida a la mina. Porque no más falta que muera. De hecho, me debería hacer una mochila. Ahorita nos vamos a hacer una mochila, no se preocupen. No creo que estaba bien con la comida que llevaba. Esto lo voy a dejar y esto también. Ok, la comida va a ir a la esquina. Las semillas se quedan aquí. El trigo también. Llevamos por delante el arco. La espada. El pico y las antorchas. La hacha no. Vamos a dejar el editor de aldeanos aquí. Y vamos a hacernos una maleta. Antes, uy. Antes de que me muera yo sola. Que me voy a dar un tortazo. Creo que, no, las flores no. Bueno, sí, sí, sí. Dame las flores. Yo quiero una mochila morada, pero por el momento va a ser roja. Porque hay que bajar a la cuera. A la cuera, eh. Es que es nuevo concepto para que se la vean. Hay que bajar a la cueva para poder... Que si no era. Ok. Hay que bajar a la cueva para poder tener lápiz lazuli. Y dirán, ¿para qué quieres lápiz lazuli? Para hacerme la maleta morada. Por Dios. Ok, vamos a hacer zip. B. Colocamos la mochila y listo. Y ahora, cada vez que apretemos B, tenemos el inventario de la mochila. Ok. Vamos a irnos a una cueva. Que creo, 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 creo... Me debería llevar carbón. Más carbón, por favor. Ya. Creo que llevo las hachas. Voy a talar un árbol. Y después nos vamos a la cueva. Y dirán, ¿por qué vas a talar árboles? No, que ibas a la cueva. Por Dios, oye. Si ibas a cuevas, necesitas hacer antorchas. Y para hacer antorchas, necesitas palos. Y para hacer los palos, necesitas madera. Y para tener madera, hay que talar un árbol. Ok, ¿entendieron el concepto? Vamos por el árbol. Ok. Vamos a talar un árbol. Tala, tala, tala. Como señora leñadora rusa. Ajá. No sé si... No sé si... No sé si... Mi hermana se sorprende por mis gritos. Este... Ok, ya tenemos seis de madre. Yo creo que con eso ya podemos. Vámonos a ir a la chingada. Bueno, mejor, vámonos a la cueva. Ok, ¿no? Vamos para la cueva, hombre. Es que eso es de un video que vi una vez. Mi hermana, ¿sí se acuerda? Por si tú la risi risi. Ok, este hoyo que era un hoyito y se hizo un hoyón. Fue porque un creeper me explotó en toda la cara aquí. Tratando yo de escapar de él. Pero pues el creeper dijo, hay que matarla. Y me explotó. Ok, vamos a comer. Más o menos me sé el camino por aquí. Aunque la última vez que me metí esta cueva me perdí. Pero pues bueno. Vamos para la cueva. Ya, deja esta canción, por favor. Bueno, mi hermana ya me cambió de canción. Esa no era la que yo cantaba. Pero gracias por cambiarme de canción. Uy, ya mero me caí con la chingada. Espero que no venga a nadie. ¿Puedo hacer un yolo y caer en el agua? Estoy viendo un creeper. No. No, no eres creeper. Ok, voy a hacer un yolo. Y desearme suerte. ¡YOLO! Yay, me funcionó el yolo. ¡Hijo de puta! Deja, deja, deja de lesarme, deja. Ok, no sirve nada de eso. Ya déjame, me vas a matar. Me vas a matar, me vas a matar. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, lo maté de un flechazo! Estoy orgulloso de mí misma. Ok. Estamos en la profundidad. No sé qué profundidad es. Hay un creeper. ¡NO! Uy, 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 uy. Es muy peligroso. Vamos. Allá hay oro. Oro nos... Oro nos interesa porque la aldeana nos intercambia oro por esmeralda. Y la esmeralda, ustedes saben que es muy difícil de encontrar. Dirán, ¿por qué te viniste hasta acá? Y no por el oro. Porque ahí hay un creeper. Tengo dos corazones y medio. Y necesito curarme. Aquí hay un spam. Juro que hay un spam porque vienen ciento y la madre por mí. Vamos a poner madera. Y treparnos como nenas asustadas aquí. Para que no nos ataquen los monstruos. Sí, sí, sí. Ahorita van a pillar, chaval. Ahorita. Ahorita va a venir el gato y los va a arañar la cara y les va a arañar las tripas. Dirán, ¿un gato te araña las tripas? ¿Ahora qué lo pienso? Hacen... Con las tripas de los gatos hacen los violines, ¿no? Al menos eso ha oído, güey. O será mito. Bueno, quién sabe. Vamos a terminar de recuperarnos los corazones. Es que tengo que contarles cosas porque ni modo que digan pico, pico, muere el enemigo, pico, pico, mierda. Ok, ¿no? Mi hermana se parte, se parte. Ahora que se vuelven los zombies, a todos dijeron, ay, ya no la veo, ya no la veo, ¿dónde quedó? Son como los policías de GTA. Vamos a bajarnos de la chingada y a darles... Y vamos a partirle a su madre. ¡Vengan pa'cá! ¡Vengan pa'cá! ¡Vengan pa'cá! ¡Vengan pa'cá! ¡Vengan pa'cá! ¡Muere tú! ¡Muere tú! ¡No, no me pegues! ¡Muérete! 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 Ok, ya se murió. Aquí, fijo, fijo, acá hay un span. El creeper hizo... ¡Me la hizo la tre... ¡Oh! ¡Qué salto di! ¡Muere! Ok, los esqueletos son los peores hijos de puta del mundo. ¡Muere! Ok, ¿de dónde salen tantos? Voy a ir para allá porque seguro hay un span por aquí. Ya lo dije la otra vez que mire esta cueva. ¡Ahí hay lava! Y si hay lava... ¡Hay diamante! Y si hay diamante... ¡Julie es feliz! Ok, vamos para allá. Si es que no me caigo en este hoyo. Ya sea que hay un esqueleto por detrás... Ya lo vi. A lo mejor ustedes no ven. Me acabo de partir la madre. Ok, voy a dejar de lado el oro. El oro, ¿eh? Es que el oro vale muchos diamantes. Sí, tú, claro. Ok, vamos para acá. Y no hay diamante. ¡Me cago en todo! ¡Vámonos para acá! Mi hermana quiere una cuchara hoyita, se la doy. A ver. Ay, me da la cita en la mano. Bueno, ya voy a hacer la mano. ¡Yolo! Bueno, ¿cuántos minutos llevo grabando? Llevo 22 minutos, pero en realidad estoy muy emocionada. Yo creo que estoy... Yo creo que grabo mejor cuando está mi hermana sonciendo aquí a mi lado. Así que le voy a decir, wey, voy a grabar. Vente para acá. ¡Quítate, esqueleto! ¡Qué tortazo me dio! Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Estoy libre en el video, wey. Le voy a mandar saludos a mamá. ¡Ay, hijo de puta! Me asustó. Creo que no iba a llegar hasta aquí. ¿En qué lugar me he metido? Ahí siento y la madre de enemigos. Y yo no estoy muy bien armada, pero bueno. Vamos a agarrar el oro. Nosotros somos felices con oro. Bueno, en la vida real del oro sí vale mucho. Aquí en Minecraft no vale para nada, pero bueno. A menos que quieras hacer vías. Sí, técnicamente sí. Mi hermana dice que te puedes limpiar el culo con oro en Minecraft. Y sí, sí es cierto, casi no vale mucho. A menos que te encuentres un aldeano que te cambia oro por esmeraldas. Ya te vi. Ja, ja, ja. Dijo el esqueletito. Aquí no me ve. Aquí nadie me perturba. Y llega Julie. Le parte a su madre. Me acaban de disparar por el culo, ya lo sé. Oí la flecha. Vamos, vinos por acá. Miran, ¿a dónde vas? Pues voy por otro oro que había visto aquí al principio. Creeper, hijo de puta. No explotó. Muere. Debe haber un spam por... ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay! Me van a matar, me van a matar. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. No, déjame ya, déjame ya, déjame ya, por favor. ¡Me cago en todo! ¡Me morí! ¡Montoy! Dime, por favor, que tengo activados los puntos de muerte. Si los tengo activados. Ok, vamos a quitar el punto de muerte anterior. Porque si no me voy a liar. Están todas mis cosas. Está el oro, tal... Bueno, no tenía gran cosa, pero quiero mis cosas. Vamos para allá. Voladas. Debería haber instalado el mod de las tumbas, pero quiero que sea lo más puro posible el Minecraft. O sea, ya es mucho que le haya puesto el mod de... ¿Y por qué parezco hasta la chingada si dormí en mi casa? Dime tú. Estabas pedo y terminaste esa ya. Dice mi hermana que me vine acá pedo. No, me mató un esqueleto. Me metió un esqueleto, un flechazo en el culo y volé hasta acá. Ok. Se llama violación. Ya, güey, ya, déjame grabar. A ver. Vamos a regresar por nuestras cosas. Primero vamos a dormir, si es que llegamos antes de que amanezcan. Ay, Dios mío. Yo sabía que era mala idea hacer una cueva. Pero pues bueno, yo no soy experta en Minecraft. Era obvio que me iban a matar. Además, ¿de dónde salían tantos enemigos? Aparecían de la nada. Es como... Salían como las margaritas en la nieve, no sé. A ver, vamos para acá. Aquí me siento segura porque no importa si me persigue un creeper, un zombie o una araña porque se lo chingan los guardias. Acabo de ver a un creeper, voy a correr para mi casa. Déjame ser feliz. Yo solo quiero ser feliz. Es que creo que no dormí en mi casa. No, sí dormí, sí dormí. Entonces, ¿por qué aparezco hasta allá? Ok, voy a dormir en esta otra cama. A ver, ¿me dejan dormir, por favor? Yo quiero dormir aquí. Y dormimos, dormimos, dormimos. Llevamos 25 minutos de grabación. Voy a subir 40 porque me cago en todo. No, 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 no. Espérate. Lo puse en pacífico. Normal. Listo. Se me están durmiendo los dedos. Vamos a ponernos la armadura pocha. Esta. Para poder ir por las cosas y ir al menos un pelo protegidos. Esto no me protege nada. Dirán, ¿te protege? Claro que no, traía de hierro y me mataron. O sea, dime tú. Vamos para allá. Vamos a la playa. No, a la playa no, que leches. Vamos a la cueva. No me traje pico, no me traje nada. Porque quiero recuperar mis cosas. Y estoy segura que van a estar mis cosas. A menos que tenga la mala suerte de que se hayan caído hasta la chingada en la lava. Ok. Vamos a volver a hacer el YOLO. De hecho, ahí está mi experiencia. Dame mi carbón, dame mi carbón. Cabrón. Ok. Me voy a cubrir aquí. Así no me llega nadie, a menos que venga un zombie enano. Vamos a hacer... Sí, ve. Ponemos la mochila. Abrimos la... Cancel. Abrimos la mochila. Ok, no, no, no. Creo que hay que ponernos la armadura buena. Mi pechero, ¿dónde está? Es lo que más me importa. No la agarré, creo. En serio, tengo que encontrar el spam. Tengo mi pico. Mueran, 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 mueran. Déjenme en paz, déjenme en paz. Mueran, mueran, mueran. Es que yo creo que hay un spam. Que es típico, porque como estamos a mucha... A muy bajos. Tiene que haber un spam por ahí arriba. Pero pues yo me vine hasta aquí abajo. Un esqueleto se está quemando la cola. Qué bien por él. Eso se merece por haberme matado. Damos las antorchas. Ok, creía que había perdido mi comida, pero sí la tengo. A ver, voy a quitar... ¿Traigo pala? Dime que traigo pala. Sí, sí, tengo pala. Voy a quitar la tierra de aquí para ponerla aquí. Así que no me esté estorbando la maldita agua. No me estés fregando, por favor. Muérete ya. Dios. Ok, tenemos el oro. Les digo que no quiero instalar muchos mods. Porque... Quiero que el Minecraft sea... Quiero que mi primera serie de Minecraft sea lo más pura posible. Entonces solo añadí los mods como el res mínimas. Porque yo soy muy mala. Este... Muy mal al guiarme. Siempre me pierdo. Yo necesito mis mapas. Y sin un mapa como el res mínimas, pues me voy a perder y voy a... Prácticamente voy a durar menos. Y me voy a hartar. Y pues no. Así que pues... El res mínimas de cajón. Y de cajón el chingazo que me acabo de dar. Salgamos de aquí. Nomás tengo el res mínimas. El com salai. Esta cosa que te pone acá. Y creo que es todo. Ah, y el mod de las mochilas. O sea... No tengo nada, nada, nada extra. El único mod de que digamos así, de que está super gaude. Es el del com salai. Pero no tengo armas. No tengo gran cosa. No tengo mascotas super chetadas. No, tengo cosas normales del Minecraft. Sí, explota tu hijo mío. Bueno, ya me diste Splint que lo necesitaba. Uy, 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 uy. No te vayas tan a saco. Te falta vida, te falta vida, te falta vida. Ok, ya. Ya hicimos un apañito. Vamos a comer. Para que se nos suba la vida. Porque si no, no vamos a durar mucho. No te comas la pólvora. ¿Quién come pólvora? ¿Se imaginan? Te comes la pólvora y explotas. Como palomita. Vamos a ver qué hay acá afuera. No hay nada. Pero todavía no me curo la vida. Así que todavía no voy a salir de acá. Voy a... A... Ordenar el inventario. Porque traigo pura caca. Vamos a guardar toda la caca. Que no nos sirve aquí. Las flechas. Las voy a dejar aquí. La pólvora no me sirve. El hacha tampoco. La pala sí. Los picos también. De hecho debería haberme traído más picos. Pero no quiero. El flint no me sirve tampoco aquí. Listo. Ahora sí. Vamos a ponernos esto acá. Esto acá. Esto acá. La pala. El oro. Vamos a ver que llevamos oro. El arco al lado del oro. La comida aquí. Para las antorchas se necesita esto. Así que vamos a poner esto acá. Esto así. Esto así. Estas son cosas que no necesitamos. Hay que ponerlo por acá. Y los bloques sí los vamos a necesitar para... En caso de que queramos poner algo. Ok. Yo creo... Sí. Pica tú con la espada. ¿Por dónde salgo? Ah, por acá. También es que yo no he puesto antorchas por aquí. Toma, toma, toma. ¿Qué leches? Lo atravesé. Mira, por aquí debe estar el chingado spam. Y muere señor creeper, muere. O sea, ¿qué pedo? Explota el creeper y aparece un zombie. Por aquí... Mira, esta es una zona... Demasiado abierta. Así que por aquí debe estar... El spam. Y en el spam nos conviene porque si hay los cofres que siempre hay... Nos conviene porque casi siempre hay sillas de montar y cosas interesantes. Así que vamos para acá. Bueno, acá vamos a encontrar oro. No sé exactamente lo que venimos a buscar, pero está bien. Listo. Ok. Vamos a llevarnos el oro solo porque nos... Lo van a intercambiar por esmeraldas. Y eso es muy, muy bueno. Listo. Vamos a picar. Picar, 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 picar. Muchas veces el diamante incluso está en la zona de lava, pero más abajo. O sea, entre las paredes o algo así. No quiero picar. A mí me gusta hallar el oro. El diamante de forma natural. Así que si... Si solo veo como... Creo que ahí ya bajé. Mira, mira. Ahí está la... Muere. De hecho, debería haberme traído un cubo de agua ahora que lo pienso. Mi hermana dice cabrón. Sepa, es la madre que vio. Sigo escuchando zombies. Yo digo que por aquí debe haber un spam, pero solo que no lo encuentro. Aquí hay murciélagos. Vamos a ver qué más hay por acá. Me voy a perder, lo estoy viendo. Ya sé. Uh, esta zona me gusta. Uy, pero... De hecho, no debería estar picando con este pico, sino con este. Al menos la piedra. Ok, por aquí ya podemos bajar. Ok. Voy a marcar... No hay diamante, en serio. Debe haber diamante por algún lado. A ver, ahí. ¿Cómo...? Ay. No, no se ve diamante por ahí. Pero igual hemos encontrado oro. Que oro también lo necesitamos por el aldeano. Que espero no muera. Creo que lo encerré. Espero haber sido inteligente y haberlo encerrado. La lava está brincando. No me gusta eso. Ok, voy a ir primero por el oro. Y tengo que acordarme que tengo que subir por aquí. Voy a poner unas escaleras. Voy a decir, por aquí tengo que ir. Bueno, voy a poner grava porque ya se me acabaron los bloques. Y vamos para allá. ¿Qué leches? Ok, está muy profundo ahí. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un caminito. Para poder llegar al oro sin partirnos la madre. Grañas. No, 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 no. Voy a hacer trampa. No me quiero morir aquí. Sería muy estúpido. Mira, por eso me caí por ti, hijo de puta. Te voy a matar con el creativo. Dirán, si te demores, te mueres. No. Solo esta vez voy a hacer algo así. Porque el zombie me tumbó, no es justo. Voy a poner aquí la orillita. Y se muere el murciélago. Vamos a comer. Y las hiciste trampa, por Dios. Ay, ¿ustedes no han hecho trampa en Minecraft? Díganme sí o no. Van a decir, no, pues qué mentirosos. Todo el mundo hace trampa en Minecraft alguna vez. Y yo nomás hoy voy a hacer trampa. Porque no quería morir de la manera más ridícula posible. Es que para eso me quería traer el balde de agua para echarlo sobre la lava. Y no estar batallando con que... Ay, alguien me pega por detrás, me muero. Dime que no es cierto. Es que estoy bebiendo un zombie, ¿no? Voy a poner... Voy a poner lumbre. Bueno, voy a poner antorchas para que no se generen enemigos aquí cerca. Y no me va a pegar alguien por detrás como pasó ahorita y me muera. Aquí no se ve nada. Vamos por el oro. Vamos a la playa. Oh, oh. No, vamos por el oro, ¿qué? De hecho, por allá había oro más cerquita. Pero yo vi este. Así que quería ir por acá. Vamos a seguir picando por aquí. Para podernos ir de ladito. Y verificar si hay algo. Voy a picar con este. Porque es más rápido. Ya después, cuando me toque la mesa de encantamientos. Espero que me toque fortuna. O encontremos un libro encantado en alguna mina que con fortuna. Y pues, nos vaya mejor. Fortuna o rapidez. Algo así se llama el hechizo. No me acuerdo. Digo que yo no juego mucho en Minecraft. Porque ¿para qué quieres hechizo? Si en creativo tumbas todo y ya. Así, pa, 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 pa. Vamos a quitar el agua de aquí. Porque estoy viendo que me voy a caer. En serio, aquí ya no hay nada. No, si pone un bloque ahí. No, aquí no hay nada. Pero fíjense como quiera que cacho de cueva acabamos de encontrar. O sea, no. Quieren que no. Hemos encontrado algo bueno. El murciélago está más güey que yo. Se acaba de quemar en la lava solito. Dirán, pero tú se quemaste en la lava. Sí, pero a mí me tumbó el zombie. O sea, yo estaba bien. Por Dios. Tranquilidad. También quería lápiz lazuli. Pero no lo he encontrado. Ahora vamos a ir por allá. Por allá. Vamos a picar. Yo quería ir por abajo, pero... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. No hay nada por aquí. Vamos a subir. Porque por acá sigue la cueva. Hagamos una cueva. Ya no tengo antorchas. Sí, pendeja, sí. Así no va la madera para hacer palos. La mitad de la madera, ¿por qué no me la quiero acabar? Capaz que necesito una mesa de crafteo. Y yo me acabo la madera. Sería muy inteligente por mi parte. De veras. Obvio que no. Acabo de oír pisadas. No quiero que nadie me tumbe. En serio. Yo digo que por aquí debe haber un spam. Estoy viendo hierro. Creo que lo voy a coger. Porque tampoco de que digas... Oh, está súper chetada de hierro tampoco. Así que mientras no encontramos diamantes. Todo el hierro que podamos. Bienvenido. Porque aparte ya se me va a acabar la espada. Está a punto de morir. Mira, la espada se muere. Sí, la espada tiene un alma. Y cuando esa alma fallece. Se muere la espada. Y se rompe. En serio. No, me lo acabo de inventar. Pero algo tenía que contarle. Es divertido, ¿no? A ver, vamos a picar por aquí. Porque me quiero subir. No quiero poner bloques para agarrar esto. A ver. Dame, 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 dame. Ok, ¿por qué dejé de picar un momento? Se hizo de noche arriba porque estoy viendo muchos enemigos. Pero a lo mejor están en la parte de abajo. Porque lo malo del raid minimaps es que a veces te marcas y dices, ay, hay muchos enemigos en la superficie y no quiero subir. Y resuelta que están abajo contigo. O sea, peor aún. No están arriba, están acá abajo esperándote para picarte la cola. Se me va a partir el pico, pero no importa porque es de piedra. Hmm, hay un camino interesante por aquí. Hmm, hay una... Todo lo que no sé hablar. Hay una lava bugueada. Dirán, oh, desapareció la lava mágicamente. Es que a mí me aburre estarme esperando que se quite la lava, así que la quito así. De hecho, cuando veo un lugar que no hay mucha lava, que nomás es un bloque, me la juego. Pongo una torcha, pongo una torcha, pongo una torcha y me voy corriendo. Y dirás, ¿pierdo las antorchas? Pues sí, pierdo las antorchas, pero crucé sin ninguna dificultad. Y le doy, este... ¿Cómo se dice? Vida al asunto. Ok, vamos para acá. Maldita agua de Minecraft, ¿en serio? Ya. Hola, morciélago. ¿En serio, qué objetivo tienes tú aquí en Minecraft? Tú no haces nada productivo. No das lana, no eres mascota. No das polvora, no das nada. Eres un estorbo en el mundo. Dirán, oh, Yuli le hace bullying a los murciélagos. No, les hago bullying, es en serio. No sirve para nada a los murciélagos en Minecraft. Ok. Ya volvemos a encontrar lava. Y... Y... No encontramos nada de diamantes. Ok, la cueva más improductiva de mi vida. Dirán, ¿haces cuevas? Putz. Sí, sí, hago cuevas. Pero les digo que yo suelo jugar en... En creativo. Y casi no me meto a cuevas. Y cuando me llego a meter, solo es para chonear dónde podría estar el diamante. Y dirán, ¿pa qué? No sé, me da... Me da ilusión... El diamante no lo voy a usar porque estoy en creativo. ¿Para qué leches quiero hacer una cueva y encontrar diamantes? Y lo puedo sacar del inventario. Así que, pues bueno. Por allá creo que va a haber camino. O tal vez no. No, creo que no va a haber nada. Lo estoy viendo. Uh, no. Creo que sigue el camino por ahí. Vamos a poner un bloque por acá, por acá, por acá, por acá. Y... Sigue sin haber diamante. Y dirán, pero... Pica los dados. No quiero picar a los dados. Quiero encontrar diamante natural que esté en mis narices y ya. Por Dios. A ver, pongamos esto acá. Ya me leí, Black and Fly. Mira, voy a acabar con tu vida miserable. Ven para acá. Ven para acá. Mira, me está haciendo... Se estaba burlando de mí el cabrón. Y pa, en la jeta le di. Ja, ja. Maldito murciélago. En realidad me gustan los murciélagos. De hecho, una vez... Una vez yo me recuerdo. No sé cuándo... En qué... Este... En mi otra vida tuve un murciélago de peluche. Y dirás... ¿Tuviste su otra vida? ¿Quién sabe? Pero yo me acuerdo que tuve un murciélago de peluche. Un murciélago, eh. No sé vocalizar. Yo tuve un murciélago... Andale, ahora sí. De peluche. Pero no sé qué le pasó. Yo creo que mi madre lo vendió porque... Mira, malditos zombies, ¿no? Adoro los zombies, pero... ¿Por qué huyes? ¿Por qué huyes? O sea, primero vienes a joderme la madre y luego huyes. Eres como una compañera que tuve mucho en la secundaria. Dirás, ¿en serio? Sí, la vieja decía... Primero venía a mí. Me jodía. Y luego la regañaba. Se hacía la sufrida. Y luego iba... Ay, maestra, me hizo esto. Pues... Primero estabas tú molestando. Lo bueno es que... Yo con la cara de buena gente que tengo... Nadie pensaba que yo hacía daño a nadie. Así que... Ja, ja. Estoy haciendo... Picando esto porque... Quiero salir y no sé por dónde le eches. Me metí aquí. Voy a buscar camino. Creo que me vine por acá. Y dirás, ¿para qué quieres salir? Porque ya no hay nada interesante. Porque ya voy a acabar el video. Y sí. No acabes el video. Sí, tengo que acabar el video. Animó que esté grabando por siempre. Me acabo de regresar a donde... De donde estaba viniendo. Pero odio perderme. Bueno, voy a picar. Voy a picar hacia arriba. A ver si llevo a una zona más abierta. Mira, 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 mira. Aquí ya hay un hoyo. Ok, ya estoy en la sección donde me había bajado en un principio. Me voy a subir por acá. En serio, quiero encontrar el spam. Porque me toca las narices que están apareciendo tantísimos enemigos. Y que no hay ganado. O sea, yo quiero una dañón. Este, un spam. Como le quieran decir. Que no es jamón. Ja, ja. Chistaco del día. Ok, ya. Quiero encontrar un spam. Porque seguramente nos va a venir bien. Porque seguramente va a haber sillas de montar. Que es lo que más me interesa. Porque quiero un caballo. Porque quiero ir más rápido a otros lugares. Porque son bonitos. Porque quiero un caballo. Ok. Ya entendieron. Ok. Bueno, vamos a intentar salir de la cueva. Y yo creo que voy a dejar hasta aquí el episodio. Fue un episodio más o menos productivo. Al menos más productivo que el anterior que grabé. Por Dios. Que el otro. En serio. Solo pareció un video de preparación. De que. Ah, voy a recoger esto. Voy a recoger el otro. Pero es que también yo creo que estaba tensa. Porque. Mi madre estaba cuidando a mi prima. Y yo tenía miedo de que la prima viniera. Y me desenchufara todo el mugreo que tengo para grabar. Y pues me cabreara. Y al final me quedara un video feo. Y pues bueno. Me estoy muriendo de hambre. No me había fijado que tengo hambre. Mira. En Minecraft. Fue la vida real. La verdad tengo hambre ahorita. Acabo de llegar a la escuela y tengo hambre. Ok. Déjame. Tengo más hambre. Ok. Vamos a dejar el video hasta acá. Espero les haya gustado. Si les hago. Mira con la chuleta me despido. Si. No. Con la espada. Jaja. Ok. Si les ha gustado el video. Denle like. Si les gusta a ustedes madre. Que es mi persona. Suscríbanse. Yo soy Neckyu. Y les digo. Chau chau. Miau. Miau.